La última. Sí, la última. Pregunta 15. Pregunta 15. ¿En qué medida ha afectado a tu día diario el hecho de haber emprendido? ¿En qué medida afecta en mi día a día el haber emprendido? Pues por ejemplo, no tener horarios. Yo no tengo horarios fijos como cualquier persona que tiene que ir a una fábrica y fichar una hora y fichar a la hora que sale, me refiero a la hora que entra. Yo me gestiono mi tiempo, por decirlo de alguna manera, gestiono mi trabajo según mis objetivos, según las necesidades que voy teniendo. Puedo trabajar, como decíamos antes, a los domingos o festivos, o por las noches, mientras otros descansan, o están en la playa, yo por ejemplo estoy trabajando. Con lo cual, eso puede haber afectado a lo mejor quizás en mi rutina diaria, o las rutinas diarias que todo el mundo siente. Levantarse por la mañana y ir a trabajo, volver a casa, trabajar con vida. Yo me gestiono según tenga proyectos, según tenga trabajo, según tenga alguna manera que distribuya ese trabajo. Y compaginar los dos aspectos de la vida, la vida laboral y la vida personal, ¿cómo los compaginas? ¿O ya no hay vida social? ¿Cómo compagino la vida, la laboral de la vida? Es difícil, es difícil compaginarlo. Es difícil compaginarlo, porque si tienes una palestra que te entienda, pues va más fácil, obviamente. Pero no todo el mundo entiende que emprendas, no todo el mundo entiende que tengas tu propio proyecto, todo el mundo al final te dice, busca un trabajo fijo y asiéntate, ten familia, etc, etc, etc. Pero no es lo que uno quiere, es lo que la sociedad te ha marcado. Entonces tú entras en tu círculo si quieres. Entonces llega un momento en el que todo el mundo te dice, pues tienes que asentarte, tienes que tener familia, tienes que no sé qué decirte, etc. Pero de alguna manera tú eres el dueño de tu vida, decides en base a ti y yo prefiero emprender y hacer lo que me gusta, que en esta manera me gusta mejor y que al final de mes no compense lo que me dan porque acabaría de estar más feliz.